una estrella más del canal de las estrellas Nunca prives a nadie de la esperanza. Puede ser lo único que una persona posea. No tomes decisiones cuando estés enojado. Cuídate de quien no tiene nada que perder. Aprende a decir no con cortesía y educación. No esperes que la vida sea justa. No dudes en perder una batalla si esto te lleva a ganar la guerra. Entre la arena y la luna, en ritmo romántica, tu radio de baladas. Esta noche, déjate llevar por el amor. Que tus palabras expresen los sentimientos más dulces de la vida. Es momento de inspirar las emociones más profundas del alma. En ritmo romántica, tu radio de baladas. Ingresa a un espacio de tranquilidad. El amor es un ejercicio de jardinería. Arranque lo que hace daño, prepare el terreno, siembre, sea paciente, riegue y cuide. Ame. Esté preparado, porque habrá plagas, sequías o exceso de lluvia. Mas no por eso abandone usted su jardín. Ame a su pareja. Es decir, acéptela, valórela, respétela, dele afecto, dele ternura, admírela y compréndala. Amela. Eso es todo. No tengo más que decirle. Amela. 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 Gracias.